No, ya, ya, dejando un poco el sentimentalismo de lado, sí, el día de hoy es el tercer aniversario de este canal, el profesor lector, yo soy Fernando Castro y este es un pastel de galleta de chocolate que no pienso compartir con nadie. Así es, por loco que parezca, este proyecto ya está cumpliendo tres añotes, comenzó exactamente el 9 de julio del 2019 con un video que da la reseña del libro México Bizarro de Alejandro Rosas y Julio Patán, que por cierto, ese soy yo, todo sope y bizcocho hace tres años, sin saber lo que me deparaba el futuro, obviamente sin pandemia y todo eso, hace tres años mis felicidades y derrotas eran completamente distintas a las de ahorita, sin embargo, pues son tres años que agradezco, no soy el mismo Fernando Castro o el mismo profesor lector de hace tres años, ahora soy tres años más viejo, pero también soy 16 mil veces más agradecido, sí, de hecho, sí, esa es una parte importante que quiero dejar en claro, les agradezco mucho a todos y cada uno de los 16 mil seguidores que tengo en YouTube, más los de Instagram y los de Facebook, así que las 16 mil personas que se han suscrito, ya sean familia, amigos, compañeros de trabajo, alumnos, o gente completamente desconocidas de México o de cualquier otra parte del planeta, pues son gente que lo ha hecho por auténtico gusto o por auténtica iniciativa, ¿no? Eso es algo que definitivamente se agradece mucho, yo sé que nadie me sigue por obligación, así que pues son 16 mil seguidores auténticos y 16 mil más de los que hubiera pensado que tendría, siendo honestos, este, así que sí, muchas gracias a Dios por este proyecto, por permitirme desarrollar este proyecto ya durante tres años, no sé qué me depara el futuro, pero antes de ponerme más sentimental y empezar a decir unas palabras bien bonitas y todo eso, nada más me gustaría contarte una experiencia rápida antes de pasar a los videos que te prometí desde el título, sí hay bloopers y ese tipo de cosas, nada más, antes de eso sí me gustaría comentarte que entre pedas y manzanas como que sí ya me empiezo a sentir un poco reconocido, este, sí, eso me da nervios siendo honestos, pero ya me pasó por ejemplo que estaba dando un curso sobre gramática para los muchachos que van a entrar a la universidad y el primer día de clases un alumno me dijo, profesor, ¿usted no sale en YouTube? porque el otro día estaba viendo un video sobre signos de puntuación y juraría que era usted, entonces ese tipo de detalles que ya me pasaron unas 3, 4 veces, este, pues sí, se siente padre la verdad, se siente bonito, te pone muy nervioso la verdad, no sabes ni qué decir en ese tipo de momentos, sí, de hecho también pasó que entró a trabajar una maestra nueva a uno de los colegios donde yo trabajo y me mencionó, bueno me dijo, ¿no? este, profesor, yo lo sigo en Facebook y yo creo que, ¡ah! ¿es en serio? ¡uh! Se siente padre, ¿verdad? digo, obvio no lo hago por eso, nunca lo he hecho por eso, Diosor, me ha pasado como 4 veces en 3 años, nunca lo he hecho por eso, ni lo haré por eso, pero pues de que se siente padre, se siente padre, ¿no? son como sentimientos encontrados o algo así, bueno, total, el punto es que el día de hoy te traigo, ya para lo bueno de este video, es que te traigo dos selecciones de videos, por un lado te tengo lo que para mí son mis mejores actuaciones, ¡ah! no es cierto, no mis mejores, sino las que más satisfecho me han dejado, sí, porque, digo, yo no soy actor, obviamente, ¿verdad? pero, pues esto de padecer en YouTube de vez en cuando te obliga a disfrazarte de viejita, pirata, cholo, albañil o algo por el estilo, entonces, pues, seleccioné lo que son las actuaciones que más satisfecho me han dejado, sin embargo, pues, te dejo de una vez con la primera selección, mis mejores actuaciones. Y en los deportes, los cacahuates de Tangamandapi empataron ante los melocotones de Huehuetoca en un partido amistoso de Tochito Regional, volvemos contigo, Joaquín. Bueno, muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? ¡Ay, no les hagas caso, mijito! ¡Tu maqueta te quedó muy bonita! ¡Como todo lo que hace mi nieto! ¿Desea vino para acompañar la cena, señor? ¡Muchos, de verdad, yo no soy su profesor, sino un facilitador que los va a ayudar a llegar al conocimiento! Con 350 home runs en su haber, Juan de Pomuselo Pérez se encuentra listo para ingresar al diamante en su partido de despedida. ¡Aaah! ¡Los piratas! ¡Te atacamos el bergantín antes de que nos alcanzaran por estribar! ¡Aaah! ¡No, no me vengas con esas! Si sigues aferrado a tus atavismos, vas a regar el tepache y en gacho, te lo digo desde ahorita. ¡Ja, ja, ja! ¡La que te perdiste! ¡Si fuimos al baile de grabación y de ahí nos fuimos al after! ¡Woohoo! El profe puso conclusión con C en el Sion. ¿Según yo va con ese que no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es el profesor lector aquí? ¿Usted o yo? ¿A verdad? Bueno, si lo pongo con C, con C lo pone y punto. Queridos compañeros del Congreso y hermanos de mi patria, el señor presidente y los suyos han estado esquimando al país por años. ¡Vamos a seguir dejando que hagan lo que quieran! ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Y tú a dónde crees que vas, morro? ¡Sí todavía tenemos que enjalvegar la pared del fondo! ¡Ah, cómo vas, mijo! ¡Vente! ¡Ay, sí, ya ves que tuve que terminarle prometiendo a mi novia que de luna de miel la iba a llevar a un auténtico periplo! ¡El regalo es para mí! ¡Oh, gracias! ¡Y píjame que bajó de volada! ¡Woohoo! En tarea quiero que me hagan un breve resumen de las páginas 42 a la 43. Muy buena pregunta, y me gustaría aclarar que esta administración está cumpliendo con todas sus promesas, y aunque la oposición ha tratado de detenernos en varias ocasiones, nosotros vamos como una locomotora, y nada nos va a parar. Si, mamón, oye, nada más te quería comentar, igual si quieres puedes cambiarte de camisa porque la verdad esa no se te ve como muy curada. ¡Ay, sí! Y según tú, bien chilo, con tus pantalones todos nacos. Se ven bien feos y ni digo nada. Pues ya ves, con esto de la nueva normalidad, tengo un debate por Zoom antes de fin de mes. Y ahora sí, digo, ya que viste lo de mis mejores actuaciones, o las que más satisfechas me han dejado, te comento sobre los bloopers, que es lo que viene a continuación. Lamentablemente yo soy muy dado a borrar los originales de mis videos una vez que ya los edité y los subí a internet, así que no tengo bloopers más que los últimos videos, los más recientes. Sin embargo, me equivoco todo el tiempo, así que tengo material bastante, ¿verdad?, para poner de bloopers. Sí, de hecho la mayoría de la gente cree o me dice, ¿no? ¡Ay, se te da con facilidad lo del video! Sales bien padre, bien natural en la cámara. Pues no sé por qué dicen eso. No sé por qué lo dicen. Yo me pongo súper nervioso y me altero mucho cuando grabo estos videos. Me ha llegado a pasar que me dan como ataques de pánico, me empiezo a hiperventilar, tengo que dejar de grabar, alejarme, salir al patio, tomar aire, hacer otras cosas, y luego ya después regreso y retomo el video, porque de verdad me friquea esto de estar aquí frente a la cámara. No se me da con facilidad, pero bueno, es lo que trato de hacer, ¿no? Y el punto es que, sí, ni siquiera este video, que es el del tercer aniversario, se escapa de los bloopers, porque de hecho el discurso que me eché al principio lo tuve que grabar como tres veces, una de ellas porque ni siquiera había puesto a grabar la cámara. Sí, de que me equivoco, me equivoco, hay material para poner en los bloopers, y sin más preámbulo, te dejo con ellos. Sin embargo... ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy profesor lector, y el día de hoy estoy aquí haciendo una pequeña prueba nada más para ver cómo se ve. En estos casos, no se consideran palabras homógrafas, se pala... ...que se consideran parte de la narrativa mexicana. Autores españoles como Gutiérrez de Cetina o Eugenio de Salazar... ...salazar. Total, ya, ya ven, ya hasta me trabé, esto pasa por no editar, ni modo. En fin. Por otro lado, los... Vienen o arriban al nuevo mundo, un grupo de misioneros católicos con la misión de... Bueno, no de misión... Con frarí... Algunos... Fue un bachiller... Un bachiller... Impe... Cante la... Libro, la verdad... Su obra principal se llama... Historia de las cosas de la... No... Oye, esperé un poco porque al parecer está pasando la basura y... Todos los perros de la cuadra están ladrando. Cuenta esta diferencia y tenerla bien clara... Y... ¿Qué hola y qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector... Y este es el primer cáliz para ver cómo se ve y cómo se escucha. Así que me estoy moviendo un poco... Para ver cómo se ve... Me estoy moviendo un poco... Para ver cómo se ve... C... Para ver cómo se ve... Y... Para ver... Cómo se ve... ¿Qué hola y qué tal? Y ahora sí... Gracias por haber visto este video... Gracias por acompañarme en los últimos tres años... O el tiempo que sea que tengas siguiéndome... No importa... Gracias de verdad... Te deseo mucho que Dios te bendiga... Yo soy Fernando Castro, el profesor lector... Aquí ando cada semana subiendo material... Así que nos vemos con más información y más videos... ¡Adiósito!